Noticias de la Kingsley Un seguidor acérrimo de Adri Contreras ha lanzado insultos hacia los hermanos Bahier después de que estos destruyeran el peluche de la suerte de Contreras antes del partido. Antes del enfrentamiento de Adri Contreras y el de los hermanos Bahier se produjo una situación tensa en la que los hermanos Bahier tomaron el peluche de la suerte de Contreras y lo destrozaron frente a las cámaras. Este acto desató la furia de los seguidores y, en particular, de uno de los fanáticos más leales de Contreras. El seguidor, en un arrebato de ira, recurrió a insultos dirigidos a los hermanos Bahier mediante odios. Sus comentarios ofensivos se propagaron rápidamente, generando una ola de reacciones tanto a favor como en contra. La acción de los hermanos Bahier ha sido ampliamente criticada por los fanáticos y seguidores de Contreras, quienes consideran que fue una falta de respeto y una provocación innecesaria. Sin embargo, muchos también han expresado que los insultos no son la manera adecuada de manifestar el descontento y que se debe mantener un ambiente de respeto y deportividad. ¿Qué opinas? ¿Crees que la acción de destrozar el peluche de Adri estuvo bien? Dejen sus comentarios.